Por otra parte, el candidato a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro, fue elogiado por el regidor priista del Cabildo, Juan José Zavala, quien expresó su respaldo hacia el candidato. Juan José Zavala Pérez, regidor del PRI en el Cabildo de Soledad, expresó abiertamente su apoyo a Juan Manuel Navarro Muñiz, candidato a la presidencia municipal de Soledad por el Partido Verde. A quien describió como un perfil ciudadano con cercanía a la gente y conocedor de las necesidades del municipio para establecer políticas públicas que impulsen su desarrollo. Destacó que si bien los partidos son el vehículo para postular candidaturas, en esta ocasión es crucial priorizar un perfil ciudadano como el de Juan Manuel Navarro Muñiz. Zavala describió a Navarro como una persona sencilla y próxima a la comunidad, representado por la continuidad de un proyecto que ha demostrado efectividad en el municipio. Zavala Pérez, afirmó que esta opinión se fundamenta con su experiencia como regidor del PRI en Soledad, enfatizando que en este momento es esencial dejar de lado las afiliaciones partidistas. El Edil respaldó su apoyo al candidato del Partido Verde, basándose en el liderazgo y la trayectoria de Navarro, tanto en la capital potosina como en Soledad, resaltando su desempeño decoroso en cargos públicos y su conocimiento profundo de la administración. Para Noticieros San Luis Potosí, Cristian Martínez.